Quizás estas encuestas sean las reales o no, pero yo creo que hay un no importismo de parte de todos ustedes. Voy a pedir que mañana me presenten todos sus renuncias, porque quien no quiera estar a mi ritmo. Hoy fui a seis barrios de diez personas en cada barrio y a Milka decía que así le dijeron. Nadie me explicaba el por qué me hacen esta tomada de pelo, que me hagan trabajar 14 horas para ver diez personas por barrio. Entonces pido a primera hora su cargo a disposición. Es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están. Y quienes quieran irse con Johnny tienen la libertad, porque realmente me siento traicionada. Yo pido a todos un esfuerzo, un esfuerzo común, un esfuerzo de lealtad al alcalde Percy Fernández y un esfuerzo de trabajo. No voy a admitir más, pero tienen que estar en cada unidad vecinal ganando uno a uno el voto. Y cada uno me deberá reportar en fotos a un chat que voy a crear. Muchas gracias. Gracias. Gracias.